Ark Asa ha alcanzado su tasa más baja de jugadores desde su lanzamiento y lo analizamos en este vídeo. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. La tasa de jugadores de Ark Surreal Ascenden alcanzó esta semana su punto más bajo desde su lanzamiento. Muchas personas sugieren que esto se debe a la aparición de PAL World, pero aunque esta nueva llegada podría haber influido negativamente en los últimos días, no parece ser la única causa. Al examinar la gráfica, los números de Ark Ascenden no son alentadores. En lugar de experimentar un crecimiento en la base de jugadores, sigue disminuyendo gradualmente. Incluso los eventos especiales como el Tour Ketreal y las festividades navideñas en diciembre no lograron revertir esta tendencia negativa. Suscríbete al canal, es totalmente gratis y aquí no solo compartimos las noticias de Ark, sino que lo vivimos contigo. Aunque estos números corresponden a jugadores de Steam, podemos intuir que la situación podría ser similar en las consolas, lo cual debe estar generando preocupación en Estudio Wilcar. La tasa de jugadores continúa disminuyendo, lo que probablemente ha llevado a la necesidad de tomar medidas, aunque no sabemos si esto es así. Realmente podemos ver algunos movimientos repentinos que ha hecho el estudio. El primero de estos movimientos a o medidas fue la implementación del evento Tour Ketreal. Aunque este evento no estaba inicialmente planificado, se lanzó bajo la excusa de probar el nuevo sistema de instalación de eventos a través de mod. Posiblemente se llevó a cabo para evaluar la reacción de la comunidad y determinar si podrían, así de esta manera, atraer a más jugadores para revertir la tendencia negativa en la gráfica. Pero ¿saben qué? La tendencia continúa a la baja y ni siquiera uno de los eventos más populares de la comunidad, el Winter Wonderland, el evento de Navidad, pudo revertirla. Ante esta situación, es probable que Wilcar haya tomado la decisión de adelantar el lanzamiento de The Center para el próximo mes, con la esperanza de que el nuevo contenido logre atraer de nuevo a los jugadores. ¿Podrán entonces las transferencias y el nuevo antiguo The Center salvar a Ark Ascendent? Aunque la introducción de transferencias entre servidores y el regreso de The Center podrían ser pasos positivos, podría no ser suficiente para revertir la tendencia negativa. Muchas personas aún prefieren jugar en Ark Evolved por diversas razones que detallaremos más adelante. Wilcar está tratando de generar expectación con las nuevas criaturas y parece que esto tiene más impacto que los mapas en sí. Han anunciado la llegada del gigantoraptor a The Center, el cual promete ser de ayuda en el proceso de crianza, sin embargo, no se ha observado el mismo entusiasmo con respecto al Oasisaurio. Este último será parte de un paquete de pago que promete traer nuevas skins y un tren, un sistema de rieles y de material rodante para construir por el mapa que todavía no se sabe cómo termina de encajar con Ark. Tal vez esté bien este tipo de contenido para alguna serie al estilo Arcadia, pero para los que es el juego en sí no se le ve mucho uso y los jugadores no terminan de ver este nuevo contenido. Me refiero al tren y a las vías, ¿no? A las vías de tren y al tren. Ya veremos cómo encaja todo esto, pero hablemos de Oasisau. Aunque es una criatura de gran tamaño y a pesar de la falta de información detallada, se ha mencionado que no se utilizará para ataques. Sin embargo, algunos jugadores están expresando preocupación de que Ark se está convirtiendo en un juego pay to win. Esta percepción de que aquellos que gastan más dinero tienen una ventaja significativa hace que menos jugadores estén interesados en jugar Ark Ascenden en este momento. Aunque este concepto ya existía con la venta de los DLC, donde se presentaban criaturas cada vez más poderosas, ahora parece ser más evidente o posiblemente la falta de información sobre cómo funcionará esto contribuya a la inquietud de la comunidad. Parece que los gráficos no son suficientes para atraer al público, algo que ya habíamos anticipado en nuestro canal. Aunque ha habido mejoras visuales, especialmente en el entorno, los gráficos en sí no han cambiado significativamente. Los modelos de los dinosaurios no han experimentado mejoras y la experiencia general sigue siendo similar a la de su predecesor. Si a esto le sumamos la presencia de numerosos bugs, la problemática de los hackers, una cantidad reducida de contenido en comparación con su antecesor, y la necesidad de contar con una PC potente o una consola de última generación, se entiende por qué la gente opta por seguir jugando en Ark Evolved, que a pesar de la ausencia de servidores oficiales, esto no es un problema, ya que sabemos de sobra que la tendencia de la comunidad es inclinarse hacia servidores no oficiales. Por cierto, si estás interesado en alquilar tu propio servidor, ya sea para Ark Ascenden, Ark Evolved o PAL World, puedes hacerlo a través de Nitrado y configurarlo según tus preferencias. Te dejo el enlace en la descripción. ¿Cuál es el futuro de Ark Ascended? Parece que Ark Ascende está buscando transformarse en un núcleo que albergue diferentes juegos dentro de su entorno. Este concepto es extraño y novedoso, al menos para mí. La idea de comprar Ark para luego poder comprar y jugar a otro juego que opera dentro de Ark es algo lioso, pero que es completamente diferente. Es lo que se busca lograr con los mods premium a nivel DLC. Si se adapta a lo que se anunció en su momento como el metaverso de Ark, podríamos pasar de un mundo creado en estos mods nivel DLC a otro mundo creado por otra persona llevando a nuestros personajes, objetos y criaturas. ¿Cómo se equilibrará todo esto? No tenemos ni idea en este momento, pero es aparentemente lo que está apuntando a ser Ark. Aparte de ser Ark, está apuntando a ser como una especie de núcleo donde podemos jugar a otros juegos. ¿Funcionará esto? La verdad no lo sé. Creo que aquellos que quieren jugar a Ark buscan precisamente eso. Jugar a Ark y no jugar a otra cosa. Y no parece que Ark Ascended vaya a ganar popularidad hasta que presenten algo completamente nuevo, como un DLC basado en la historia del juego. Dale me gusta, suscríbete, activa la campana y comparte. Nos vemos en el próximo video de RikerPlays. Hasta la próxima amigos, adiós.